... ... ... el 11 por lo exterior de la cancha, ganando terreno, buscando los puestos de vanguardia, tres cuerpos que del número 6, van a ingresar a la recta principal, lo hacen en este instante, 1 y 2, 2 y 1, continúan disputando la primera ubicación, a tres cuerpos que del competidor número 9, a dos cuerpos de este viene avanzando, el 8 muy cercano, el 11 más a la base, en el 10, el 4, el 3, el 6, el 7, 200 metros finales y el 2 al frente de la carrera, ahora con dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 9, muy cerca que del 1 por dentro, el 11 por fuera, más atrás el 8 y el 10, 80 metros para el disco, el 2 se mantiene la venta, con la ventaja sobre el 9, muy cerca del 11 por el lado exterior de la pista, van a cruzar el disco, 2 con la ventaja sobre el 11, el 9, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias por ver el video.